Queremos agradecer al intendente, a todos sus funcionarios por la posibilidad de hacer acá en Neuquén su casa, esta jornada que tiene que ver con tantos funcionarios nacionales en esta red territorial que llamamos HACIA Programa, que venimos acá a ponernos a disposición de Neuquén y de todos los intendentes, porque este es el compromiso que asumió el presidente de los argentinos de un Estado presente. El Estado al lado de los intendentes que decíamos es la primera trinchera, es donde están los oídos de la gente. Nosotros de la Secretaría de Asuntos Municipales, solamente esta secretaría tiene varios programas como Programa de Atención Ciudadana, Programa Mi Pueblo. Además está el Estado presente en lo que se refiere a este desarrollo que está requiriendo el intendente de Neuquén en cuanto a transporte público de pasajeros. Tiene que ver también con lo social, tiene que ver con educación y las aulas extendidas, o sea con todos los programas que puedan interesar al intendente. Nosotros tenemos subsidios, pero hay otras que sí establecen financiamientos y además todos los mecanismos que tienen los municipios, no se ha hecho de acceder a la toma de crédito a través de sus consejos y facilitados por el gobierno provincial y lógicamente el gobierno nacional tratando de solucionar cada una de estas salidas. Porque, ¿qué decimos? Créditos a través de, y créditos blandos a través de Banco Nación. Venimos a escucharlos y a trabajar en talleres donde se van a armar los proyectos para que puedan acceder a financiamiento, a subsidios o a créditos. En primer lugar quiero felicitar y agradecerle a la ingeniería Ayala que habiendo sido una intendente exitosa de resistencia a Chaco y que la hayan designado en un cargo que realmente ejerce con una gran vocación en estos meses que se ha asumido la responsabilidad. Acá estamos trabajando en mejoramiento barrial, en inversiones en materia de infraestructura, regularizando situaciones de inconvenientes urbanos, vamos a llevar adelante el Metrobús, estamos trabajando en el tema de transporte en general. Así que está la idea, está el concepto, están los planes para aplicar. Y además tenemos funcionarios con una profunda vocación como Aida, creo que va a ser todo muchísimo más fácil. Imaginate que los anteriores funcionarios a mí me decían que estaban expresamente no invitados y ahora una funcionaria de Nación nos viene a visitar a nosotros a Neuquén, fíjate qué diferencia.